Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un nuevo video informativo de Geometry Dash. Estaba navegando como hace dos horas y hasta ahorita se me ha ocurrido grabar este video. Bueno, esto es de la nueva actualización de Geometry Dash. La 2.1, como pueden ver, nos dan dos nuevos iconos que los dos, para mí, se parecen a los de Theory of Everything 2. ¡Pendejo! Este parece más como oscuro y este parece como que más putín, para así, más acá, galleta, el otro lado. También podemos ver que nos dan nuevos bloques, que se les puede cambiar el color de las piedras, de la lava, y pues yo... Ah, no, sí, de las líneas que están aquí, que como es el suelo. También podemos ver la estela que sale de aquí, que se va a poder cambiar el color, o tal vez le hizo Photoshop, no sé. Porque esto es rosa y verde, y no tiene nada de rojo, así que está saliendo la estela de rojo, así que no entiendo. El piso, no sé si ya estaba en la 2.0 o no estaba, pero creo que no, no ha estado, así que creo que es nuevo. También encontraremos la lava, y también hay, si te vas al apartado de... Ah, de la verga. Si te vas al apartado de... Lo dice Coming Soon en 2.0, y le pica su información, dice que una oscuridad está saliendo, que la lava, una oscuridad está en camino. Entonces la lava, relación con lo negro, entonces, no sé, tal vez, este, en esta nueva actualización, tiene que hacerlo. Podrían agregar, este, dos nuevos niveles, o uno, que yo, si fuera organizador de esta madre, haría, o pondría dos niveles, así de seco. Y también les voy a comentar otra cosa, que es esto del... del monito, así, bien raro, que van a sacar en la 2.1 también. No sé, para mi... para mi gusto, creo que van a invertir todo en Yometri Dash, con ese pinche muñequito. Eso va a cambiar Yometri Dash. Ya creo que se la aclara la 2.1, se los... se los... ¿Cómo les diré a ustedes? Quiero que ya salga esta madre, estoy muy hypeado. Ya, le doy más mamadas. Bueno, amigos, espero que les haya gustado, espero que estén muy bien. Si les gustó, por favor, dejen un gran me gusta. Y si no, pues, me vale, no lo dejes. Suscríbete si no te has suscrito a mi canal. Escribe en la caja de comentarios qué juego quieres que suba. Por ejemplo, esta madre me gustó un chingo. Puedo subir Counter Strike. Echo, un poco de Minecraft, un poco de Yometri Dash, un poco de BIMG Alpha, War Thunder, un Tornet. Y, este, pues, si quieren, ya tengo una mezcladora. Y, pues, les hago aquí unas mezcladas con esta madre. Ya pronto haré un pequeño unboxing. Pues bueno, esto ha sido todo sobre la información y mamadas que digo. Bueno, ahora sí, como ya le dije, espero que estés muy bien. Si te gustó, dejen un gran me gusta. Y si no, pues, me vale, virga. Y, no, no es cierto. Suscríbete si no te has suscrito. Y ya dejen acá en la caja de comentarios todo lo que acabo de decir. Pues bueno.